hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar ahora de la nueva barrabasada de este personaje del bobo de cúcuta y tiene que ver con que aún viendo la situación en la que está el país ante una dolarización de facto este personaje por decirle así de manera decente frustra los intentos de dolarización de la banca venezolana es decir este no lava ni presta la batea los bancos venezolanos que se encontraban ofreciendo cuentas en dólares a usuarios dentro del país deben por orden de este ni de este personaje el bobo de cúcuta poner un freno al nuevo producto que estaba siendo recibido con beneplácito por los clientes este viernes pasado el banco central de venezuela detuvo el uso de cuentas en dólares en la nación sudamericana a través de un documento dirigido a todos los bancos de todo el país el comunicado ordena expresamente el cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes y o usuarios que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas en la república bolivariana de venezuela con cargos a cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional el documento publicado en el portal web del órgano financiero venezolano indica que todas estas operaciones son consideradas como un retiro en efectivo de una cuenta a otra en atención a la falta de actuación de un corresponsal en el exterior en la transacción lo cual es una operación no permitida por el banco central de venezuela se informa a dichas instituciones bancarias que el banco central de venezuela no les ha autorizado a ninguna empresa para operar como proveedor no bancario de servicios de pagos en moneda extranjera así reza textualmente el comunicado el banco central de venezuela aclara que los usuarios pueden tener cuentas en divisas en venezuela y el dinero puede ser movilizado de forma virtual con respaldo en cuentas en el exterior esta disposición afecta la posibilidad de pagar en venezuela de forma electrónica y de forma digital con divisas en tal sentido el economista venezolano asdrúbal oliveros cuestionó la decisión del órgano financiero sobre las cuentas en dólares porque a algunos en el chavismo no le gustó la cosa y ayer le pusieron freno vía banco central de venezuela veremos cómo reaccionan los otros pesos pesados en esencia en tema de cuotas de poder a eso se refiere el economista para una parte de las de los chavistas que manejan dólares esto les sirve como un respiro el hecho de que puedan movilizar cuentas en dólares para otra parte de chavistas que no manejan dólares entonces le es un tropiezo publicitario con lo que era la visión de hugo chávez y entonces pues esto está generando un conflicto interno de intereses y por eso otro oliverio dice vamos a ver quién pesa más de los pesos pesados porque el banco central de venezuela reaccionó para favorecer a unos pero cuando le cueste el bolsillo a los pesos pesados cómo va a funcionar la cosa vamos a ver qué pasa en los próximos días hasta el momento pues no hay más nada que decir esta es la información del momento si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas no olvides comentar y regálame un like y si deseas apoyarme comparte esta información en tu grupo de whatsapp en tu grupo de noticias en tus redes sociales un abrazo rompe costillas se le quiere mucho mil bendiciones para todas y todos linkSCREPT un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.